Es la versión chalaca de Bonnie y Clyde, binomio de lampa que sobre dos ruedas dominaba en el primer puerto. Cuadra 62 de la avenida Argentina, el reloj marca las 3 en punto de la tarde del pasado 6 de julio. Ahí están regresando, ahí se ve que le entrega el arma, el señor ahí lo ataca, está con el revólver en la mano, le entrega el arma a la chica, se ve en la otra cámara y se van los dos. César Augusto Hoyos Pisfil, de 26 años, alias Bonnie, estaciona la moto tipo scooter frente a este carwash y baja tranquilamente de su vehículo. De inmediato, Ingrid Jansen Flores, alias Clyde, toma el timón, mientras que Hoyos Pisfil saca la réplica de pistola y encañona directo al rostro a su víctima, quien se encontraba de espaldas, esperando que terminen de lavar su auto. Con miedo a que lo maten, dio un disparo en la cabeza, Jonathan Salinas entregó el canguro, lo que propició la rápida huida de la pareja de raqueteros. El requisitoriado César Augusto Hoyos Pisfil bajó de la moto, sacó la réplica del arma de fuego y apuntó directamente en la cabeza de su víctima, quien entregó su canguro con dinero en efectivo, tarjeta de crédito y dos celulares. Lamentablemente, para los delincuentes, un patrullero de la comisaría de Carmen de la Legua y Reynoso presenció todo el accionar de estos rateros, iniciando una implacable persecución que terminó en la zona de Mirones Bajo. Los policías de la comisaría Carmen de la Legua y Reynoso intervinieron a la pareja en la cuadra 62 de la avenida Argentina, cuando ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta y en posición de las pertenencias del agraviado. Al verse perdido, alias Bonnie, intenta justificarse con excusas que parecen sacadas de una película. Tras su detención, se supo que César Augusto Hoyos contaba con la violencia de las pertenencias del agraviado. Con dos requisitorias vigentes, por lo que ya se encuentra tras las rejas. ¿Por qué motivo se han intervenido hoy día? A ver, ¿por qué motivo se han intervenido hoy día? A ver, ¿por qué motivo se han intervenido hoy día? Por robo. ¿Tienen requisitorios? Sí. ¿Por qué motivo? Por tiempo y por robo. Por tráfico, ilícitos de robo y por robo grabados. Ahora, escuchemos a su cómplice, alias Clyde, quien en ese instante desconocía que todo su proceder fue registrado por esta cámara de seguridad. Yo no sé nada. ¿Y por qué motivo te interviene la policía? Porque yo estaba encima de la moto. Yo estaba en la moto. ¿Dándose a la fuga? Dándose a la fuga, no. Yo estaba en la moto. Yo no fui ni siquiera porque yo estaba todo. Yo no estoy listo. Yo no bajó para nada de la moto. O sea que la policía lo persigue por gusto. El señor ha comenzado a perseguirnos del carro. A mí no me ha encontrado nada. Pero usted está con esto. Todo hacía pensar que se trataba de una relación amorosa entre ambos detenidos. Quienes operaban bajo el modelo de los célebres ladrones norteamericanos Bonnie y Clyde. Sin embargo... Ahora usted me dice que le ha dicho a ella. Yo no pertenezco ni a una banda. Yo estoy ni... ¿Ahora usted tiene que estoy de parte de la banda? Sí, que me lo diga en mi cara y que vayan a metieras. Yo no tengo nada con él. Pero sin embargo este señor sale a robar con usted. ¿Conmigo? No, él no anda conmigo. Yo no para con él. ¿Tu esposa sabe que salió con ella? No, no sabe. ¿Ah? No sabe. ¿Cómo? No sabe. La mujer tenía la función de campana. Una vez seleccionada a la víctima, ella se quedaba en el vehículo menor mientras que su cómplice, bajada de la moto, asaltaba y era ella quien se quedaba con las especies robadas. Finalmente, el agraviado pudo recuperar sus pertenencias. Y la verdad me apoyaron, pedí ayuda y inmediatamente pude recatar todas mis cosas gracias a ellos. Yo ya estoy un poco nervioso, sinceramente, porque era un... Por otro lado, Ingrid Yassen fue puesta en manos del Ministerio Público luego de que estas imágenes terminaran por desbaratar su coartada gracias a la pericia de los policías de la comisaría de Carmen de la Legua y Reynoso, quienes coronaron una impecable intervención policial.